La app móvil de Mogán mejora su interfaz de usuario y amplía servicios. La aplicación gratuita para dispositivos móviles del Ayuntamiento de Mogán renueva su imagen y la oferta de servicios a residentes y turistas. Entre las novedades incluye la posibilidad de solicitar cita previa con la Administración local para la atención presencial, acceso directo al portal de transparencia del consistorio y el apartado Red Vicán del Instituto Canario de Igualdad que ofrece toda la información necesaria respecto a violencia de género y de los centros de atención en el archipiélago. La primera versión de esta aplicación gratuita para Android e iOS se estrenó en junio de 2016 con el firme objetivo de acercar toda la información del municipio a la ciudadanía, una meta que la Concejala de Turismo y de Oficina de Atención a la Ciudadanía, Alba Medina, considera que se ha logrado. La app de Mogán tiene disponible una nueva actualización en la que además de cumplir con la Ley de Protección de Datos para Más Seguridad del Usuario ha mejorado su interfaz, por lo que es más intuitiva, si cabe, que la anterior. Ha ampliado los servicios, como puede ser ampliar la galería de imágenes en el gestor de incidencia, se ha añadido la red Vicán, que es donde está toda la información sobre la violencia de género. Encontraremos la lista de puntos de recarga de vehículos eléctricos, de desfibriladores que se encuentran por el municipio. También pueden ya pedir cita previa online de la Administración, aquí en el Ayuntamiento de Mogán, y encontrar otras apps de interés, como puede ser la del Servicio Canario de Empleo. Además, ya pueden ver en directo la radiotelevisión municipal de Mogán. Y nada, animarles a que la descarguen, ya que es una aplicación al alcance de todos los ciudadanos, es totalmente gratuita.